Esta es tu moda y es como tú Porque es que tú eres y no lo eliges tú Me, me and you Hola chicas, me encanta conjuntar mi ropa con mis complementos Y no siempre es fácil El otro día quería una diadema que pegara con mi camiseta Y como no la encontré, me la hice yo misma Es esta diadema personalizada Es una chulada, ¿verdad? Y lo mejor es que es muy, muy fácil de hacer Vais a ver Vamos a necesitar lo siguiente Tres trozos de fieltro, una diadema lisa, dos cintas de lunares, pegamento para tela, tijeras, lápiz blanco y alfileres Acordóis de pedir permiso a vuestros padres antes de empezar Doblamos el fieltro rojo por la mitad Y lo sujetamos con alfileres Ahora dibujamos un círculo con ayuda de un vaso Ahora recortamos las dos telas juntas Es un poco grueso y hay que apretar las manos Pero nosotras podemos Ya está Ahora hacemos lo mismo con los fieltros blanco y negro A continuación tenemos que pegar las dos mitades de los círculos Ahora cruzamos un trozo de cinta por el círculo negro Hemos hecho un lazo con la cinta roja y blanca Y lo vamos a pegar sobre el círculo rojo Ahora tenemos que pegar sobre puestos los círculos Pero aún nos queda un paso importante Tenemos que pegar los círculos a la diadema Y para asegurarnos de que no se van a caer Pegamos este rectángulo de fieltro por detrás Justo aquí Si os ha gustado Recordad que podéis ver cómo se hace paso a paso Nuestro blog Mini and You Nos vemos en el siguiente consejo mini